Bueno, estamos con 4 de los niños de Masterchef Junior 4, entonces vamos a hacer un cuestionario muy breve para conocerles. Empezamos por vuestro nombre. Natalia. José. Paula. Jefferson. ¿La edad? 12. 12. 10. 9. Bueno, ¿cuál es vuestro plato estrella? Pasa palabra. No, no, no. Es que no lo sé. Pasa palabra. Bueno, ahora vuelvo, ¿eh? Vale. Unos erizos al cava. Los arroces y los postres. Brownie. Pasa palabra. Seguimos pasando. Bueno, bueno. ¿Juez favorito? Jordi. 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 Pero antes has dicho que era Samantha. Vale, vale. ¿Y el peor? Uf, no lo sé. Depende de qué días. Va, a ver, yo me mojo. Samantha. Samantha porque es un poquillo seca. Es que me voy muy fría. Que no tengo. Pasa, pasa palabra. Bueno, ¿habéis estado viendo Masterchef Celebrity? ¿Quién era vuestro favorito? Ay, pues a mí me encanta Loles. Miguel Ángel. Cayetano. Miguel Ángel. Bueno, habéis ido a por el ganador vuestros dos. No, no, es que es el más amable. Para mí es el que más amable es y el más como humilde. O Miguel Ángel o Fernando. No, no, Cayetano, Cayetano. A mí me gusta Loles porque lo vive todo como, a la felicidad por el mundo. Yo voy a cantar, yo voy a bailar. ¿Qué tal es? ¡Loles! Como que tal, súper feliz de ser el último. ¿Pero reflejáis en ellos? ¿Tú por ejemplo con Miguel Ángel? No sé, a ver, Miguel Ángel sí que intenta hacer las cosas lo mejor posible y se esfuerza mucho, así que un poco a lo mejor sí. Ah, pues yo reflejarme me reflejo más con Cayetana porque acabo siempre de despeinar y porque soy rubia y porque me pongo así, pero Loles es como un ejemplo que quiero seguir. ¿Y tú con Fernando? Jefferson. Con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, sí. Yo creo que, sí, pero creo que tienes razón, Natalia, que cuando, o sea, te tienes que reflejar con Loles que se lo toma todo a Happy y lo que sea. Bueno, y como cada uno tenéis vuestro talento pero habéis cantado esta canción, ¿nos podéis cantar un trocito muy pequeño? Os dejo yo el micrófono, yo desaparezco. No, 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 no. ¡Ay, qué ilusión! Vale, vale. A mi manera es complicado una tarde que no hay también un cazo, la espumadera en la nevera y queda cinco minutitos tengo que emplatar, que si no a mí me va a dar algo y necesito cinco puntos ya, que si no de aquí me voy a marchar.